Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual voy a hablaros sobre una nueva serie que voy a traer al canal, ¿vale? De The Legend of Zelda Y también algunas cositas más que os iré comentando a lo largo de este vídeo que tampoco espero que dure mucho, ¿vale? En primer lugar, esta mañana he puesto en Twitter un tuit, ¿vale? Que lo tenéis aquí abajo, en el cual pues yo estaba viendo las diversas opciones que tenía para traeros una serie de algún juego de The Legend of Zelda Después de estar viéndolo todo y estudiándolo todo, las opciones que tengo ahora mismo son muy poquitas Ya que lo único que puedo hacer ahora mismo, en este instante, sería conectar la Wii con un cable, ¿vale? Que me puede dar salida HDMI, lo puedo conectar a la capturadora Y la verdad es que la calidad que me saldría sería bastante mala Estoy buscando una 3DS, ¿vale? Para ponerle capturadora y obviamente poder jugar desde la consola virtual a juegos antiguos de Zelda O incluso, ¿por qué no? También la Wii U Es cuestión de verlo Ya que estas dos consolas me van a dar una mayor calidad que la calidad que me puede ofrecer la Wii Y tampoco quiero subir cualquier cosa con una calidad de mierda al canal, ¿vale? Porque no me parece justo y llegado ya a un cierto punto al que hemos llegado No puedo subir cualquier cosa, cualquier mierda con cualquier calidad de 480 o 360p ¿Por qué no? Porque no se puede, no se puede básicamente Entonces, entonces, lo que a mí se me ha ocurrido Mientras que yo me pongo en búsqueda de una Nintendo 3DS con capturadora Que sería mi opción principal, la secundaria sería la Wii U Lo que he pensado es en una nueva serie En una nueva serie para Zelda Breath of the Wild, ¿vale? ¿Qué se va a tratar de Zelda Breath of the Wild? Lo que... Un lo que, para quien no lo sepa, es simplemente jugar al mismo juego Con unas reglas personalizadas y preestablecidas Para complicar la dificultad del juego, ¿ok? Entonces, entonces Ahora os explicaré todas las reglas que va a incluir este loque Lo que yo quiero hacer con este loque Digamos, ganar algo de tiempo, ¿vale? También la voy a utilizar como serie de pruebas Para ver cómo va, cómo funciona Si os gusta, si no os gusta lo que estoy haciendo Y mientras tanto, yo estaré intentando conseguir la 3DS Intentaré ponerle capturadora Ya que es un proceso que no es ni barato Ni de corto tiempo, ¿vale? Se necesita algo bastante... Se necesita bastante tiempo Porque tengo que, en primer lugar, hacerme con la consola En segundo lugar, tengo que enviar la consola Que le pongan la capturadora Me la tienen que devolver, etcétera, etcétera Y puede tardar mucho tiempo Entonces, por eso quiero hacer, mientras tanto Esta serie de Zelda Breath of the Wild loque La cual espero que os guste bastante ¿Qué reglas o qué normas van a ser las que tenga esta serie de Zelda Breath of the Wild? Vale, pues en primer lugar Las normas de cosas que no se pueden hacer Sería que, por ejemplo, no puedo conseguir ningún corazón extra Tengo que completar el juego con los 3 corazones No puedo conseguir los corazones que se consiguen completando los santuarios Y consiguiendo los símbolos de la valía Y tampoco puedo conseguir los corazones que te dan tras derrotar a los jefes de las mazmorras ¿Vale? De las 4 bestias divinas No puedo conseguir ningún corazón Lo tengo que completar el juego con 3 corazones Única y exclusivamente En segundo lugar, sería que no puedo utilizar ningún tipo de ropa De atuendo, nada No puedo ponerme, por ejemplo, los atuendos contra el frío No puedo ponerme los atuendos contra el calor No puedo ponerme los atuendos contra el fuego ¿Vale? Ningún tipo de atuendo Con lo cual yo voy a tener que tirar bastante de elixir Y por lo tanto, sí que se me permite el farmeo de ingredientes Y el farmeo también de... el farmeo y uso de recetas Porque si no, entonces sí que sería jodidamente imposible completar el juego ¿Vale? Voy a tener, chicos, voy a tener un máximo de 25 vidas ¿Esto qué significa? Pues esto significa, chicos, que solamente puedo morir 25 veces Como máximo En el momento que yo supere la cantidad de 25 vidas O muera más de 25 veces Estaré eliminado y se acabará el bloque Se terminará el juego, ¿vale? Se terminará la serie Ahí será cuando termine Habrá un contador, ¿vale? Cada vez que yo vaya muriendo Pues se irá sumando una o se irá restando una de las 25 vidas Ok Para complicarlo todavía más He decidido meterle unas normas Como por ejemplo Obviamente al no poder tener más corazones Más de tres corazones No voy a poder tener la espada maestra Lo cual también hace complicaciones Y además para joder más la marrana Y tenerlo todavía más complicado No voy a poder tener ni dos armas Ni dos escudos iguales Les me explico Si yo, por ejemplo, cojo una rama Solo voy a poder tener una rama en mi inventario No voy a poder tener ni dos, ni tres, ni cuatro No puedo tener armas iguales Si yo tengo un arco de centaleón Solo puedo tener uno No puedo tener ni dos, ni tres, ni cuatro Lo mismo con todo tipo de armas, ¿vale? Todo tipo de armas Pues me pasa eso Ya sea espada de guardián La espada de guardián 2.0 Una lanza Una cuchara Lo que sea Solo puedo tener un tipo de arma Luego también van a haber unas cosas Que obviamente van a estar permitidas Porque si no Jodidamente imposible, ¿vale? Quiero que sea difícil Pero no quiero que sea imposible Entonces, como he dicho antes Sí que voy a poder farmear ingredientes Voy a poder crear y utilizar recetas Porque si no No podría acceder a ciertas zonas del juego Voy a permitir también el uso de hadas Ya que solamente podemos llevar un máximo de cinco encima Y que luego también voy a poder utilizar cualquier tipo de arma Voy a poder utilizar armas de centaleón Las armas de los elegidos Etcétera, etcétera, etcétera Aunque previamente pues tendré que encargarme de estos bichos ¿Vale? Si me digo Quiero un arco de centaleón Pues me voy a tener que cargar a un centaleón Obviamente, ¿vale? Y luego también voy a permitir El aumento de la estamina De la resistencia ¿Por qué? ¿Por qué voy a permitir esto? Bueno, lo voy a hacer Porque simplemente creo que Va a ser mucho más beneficioso El hecho de tener más estamina Ya que en ciertas partes del juego No podemos utilizar caballos Ni nada por el estilo Y vamos a hacer que no sea tan pesado Porque si no El hecho de correr, escalar y demás Pues puede ser un poco jodido también Una norma también que se me ha olvidado De las cosas que no están permitidas O digamos limitadas Es que solo voy a poder tener Un caballo en toda la partida Si ese caballo muere No voy a poder resucitarlo Y no voy a poder conseguir otro caballo Solamente voy a poder tener uno Ya está El primero que coja El primero que yo lo meta en la posta Ese va a ser mi caballo ¿Que luego puedo montarme en otros caballos? Sí, pero ya no van a ser mi propio caballo Y no puedo ir a cualquier posta a llamarlo Y a tenerlo conmigo y demás Estas son las normas, ¿vale? Que va a tener el bloque de C. Labrero de Wild De momento no se me ha ocurrido ninguna más Si se me ocurre alguna más No obstante Todas las normas las pondré Al principio de cada capítulo ¿Vale? Para que si viene alguien nuevo Que de repente empieza a ver la serie O lo que sea Que sepa de qué va la cosa Y que sepa qué normas vamos a utilizar En el bloque y demás Luego también quería comentaros Chicos Que voy a abrir una página de Patreon ¿Vale? Voy a abrirme un Patreon ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacerlo? Bueno La 3DS con capturadora Cuesta un pastón Cuesta un pastón importante Dinero que pues yo ahora mismo Por X o por B Tengo muchos gastos ¿Vale? Yo vivo solo y demás Y no puedo permitírmelo ¿Vale? No puedo permitírmelo Entonces para todas aquellas personas Que quieran ayudarme A poder conseguir la 3DS con capturadora Simplemente para eso No es obligatorio ¿Vale? Por supuesto que no No hace falta ni realizar donaciones Ni meterse en el Patreon Ni nada por el estilo Es simplemente para todas aquellas personas Que tengan algo por ahí De sobra o lo que sea Y que simplemente quieran ayudar al canal Y que quieran ayudarme a mí A poder traer cosas nuevas para vosotros ¿Vale? Nuevo contenido para vosotros Todo, absolutamente todo Lo que me deis por donaciones Que me hagáis Que ya sabéis que siempre tenéis En el enlace por ahí abajo O desde Patreon O desde donde sea Todo va para el canal Todo va para vosotros ¿Vale? Propiamente dicho Y nada Que básicamente era esto Todo lo que quería comentaros La nueva serie de Zelda Cuáles son las normas Cuáles son las cosas que se permiten Y también comentaros un poquito Lo de la Nintendo 3DS Para poder traeros Nuevos juegos de Zelda ¿Vale? Que no sea solamente Breath of the Wild Y que pueda también Traer algún juego De los anteriores De la saga de The Legend of Zelda Que me gustaría mucho Como por ejemplo Alien 2 The Pass O Mini Scab O si consigo una Wii U ¿Por qué no? El Skyward Sword Ya que desde la Wii Me parece la calidad Muy pésima Muy pésima Pero oye Si veo que no puedo Por lo que sea Pues al final Acabaré trayéndolo seguramente Desde la Wii Pero eso Quiero intentar Traeroslo con la mejor calidad posible ¿Vale? Así que nada Hasta aquí el vídeo Chicos Voy a despedirme ya De todos vosotros Y que muchísimas gracias Por estar aquí Como siempre Espero que apoyen muchísimo La serie Y no voy a subirla ¿Vale? Diariamente No habrá un capítulo diario De la serie Pero sí que habrán A lo mejor Tres capítulos A la semana O cuatro No sé Depende también De cómo esté Tengo que organizarme Todavía la agenda De la semana Para decir Tal día Tal día Tal día Tal día Y tal día Tendréis capítulos nuevos De lo que es el de Abreo De Wild Y luego pues los demás días Seguiré subiendo otra serie Otros juegos Y demás Que ya sabéis Que a mí me gusta subir Mucha variedad Y mucha cantidad de juegos ¿Vale? Que como siempre chicos Tenéis por allí Mis redes sociales ¿Vale? Donde podéis seguirme Twitter, Instagram Para estar atentos Para estar al tanto Y todo Cuando tenga preparado Al 100% Lo de Patreon Dejaré el link Abajo en la descripción Mientras tanto No puede ser hoy Puede ser mañana O puede ser dentro De una semana No quiero hacer Una página de mierda Si no quiero tenerla En condiciones Y también habrá Contenido exclusivo También para la gente De Patreon Ya iré informando Conforme vaya Terminando la página Y demás Y que como siempre chicos Que nos vemos En el próximo vídeo ¿Vale? Un saludito Y hasta la vista ¡Ciao! ¡Ciao!